Bien, cariño, ¿puedes recordar la matrícula? ¿Recuerdas cómo lucía el auto? ¿El color, el fabricante? ¿Qué modelo era? Yo creo que era un auto que parecía nuevo. Brillaba y era color negro. ¿Era un auto grande, pequeña? No. No, no lo era. Era de tamaño normal. Muy bien, Ena. ¿Y puedes recordar algo más? No. Está bien, agradecemos tu ayuda. Vamos a usar esta información durante la investigación. Buen día. Gracias, oficial. Oye, Kerem, ¿crees que la policía encuentra a la persona que arrolla a Reyhan con su auto? Ajá. Eventualmente lo encontrarán. Tarde o temprano lo encontrarán, mi amor. Pagará por su crimen. No te preocupes, estoy seguro que pasará. ¿Pagará por lo que le hizo a Reyhan? Claro, por supuesto, nena. ¿Puedo decirle que hablamos con la policía? Ay, Elif. No creo que podamos entrar. Oye, por favor, Kerem, quiero decir lo que pasó. Y tal vez me pueda escuchar. Por favor. Prohibido el paso. Entra, pero que sea rápido. ¿Puedes escucharme? El sujeto que te lastimó va a ser encontrado. La policía lo está buscando ahora. Y cuando lo encuentren, Kerem dijo que pagarán todo lo que hicieron, Reyhan. Bueno, por fin te dije. Oye, yo nunca voy a abandonarte. Por favor, despierta. Te lo ruego. No sé qué haría si te pierdo. Porque no quiero perderte a ti también. Reacciona. Perdí a mi madre y a mi familia. ¿Sabes? Pensé que estabas sola en la vida. Y después apareciste tú. Tú me proteges. Y eso significa que eres mi ángel. ¿Lo sabes? Desearía que tú pudieras conocer a mi mamá. Pero ya no puedo hacerlo. Oye, Reyhan, por favor, no me dejes. No quiero perderte. No puedo. Por favor, despierta. No puedo perder. No puedo ya. No puedo Kalau. Gracias por ver el video.